En esta sesión vamos a hablar acerca de las bases del arte moderno norteamericano. Consideramos que la etapa comprendida entre finales del siglo XIX y 1945 fue el momento en el cual Estados Unidos sentó las bases modernas para convertirse en la potencia mundial que es hoy día. Una mirada amplia nos permite esbozar que dichas bases estuvieron en la expansión geopolítica una eficiente estrategia cultural, la incorporación del talento inmigrante, la industrialización y la consolidación capitalista. Obviamente que todo ello sucedió en medio de tensiones con el comunismo, la migración del campo a la ciudad, los problemas sociales, la crisis económica y las guerras europeas. Hasta finales del siglo XIX, Estados Unidos implementó exitosamente la revolución industrial. De esta manera se fue convirtiendo en un líder de la modernidad. Este proceso fue potenciado por la inmigración europea, sobre todo de alemanes, irlandeses, italianos y judíos. Los japoneses y los chinos llegaron después a trabajar en la construcción del ferrocarril. Junto al crecimiento industrial hubo una política colonialista eficiente. En esos años, las potencias europeas habían expandido sus colonias en Asia, África, Oceanía y América. Estados Unidos también aplicó una política análoga, anexando Hawái en 1893 y ocupando Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. Desde ese momento, la influencia de los Estados Unidos en América Latina será relevante, permanente e indiscutible. Las guerras son una tragedia, pero lamentablemente también generan unidad nacional y reactivan la economía. Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial por el hundimiento del bloque Lusitania y porque Alemania había ofrecido ayudar a México si atacaba a su vecino del norte. Como resultado final del conflicto, Europa entró en decadencia y Estados Unidos salió fortalecido. En la etapa de entreguerras, Norteamérica tuvo que enfrentar fuertes tensiones internas. La industrialización trajo problemas sociales que fueron aprovechadas por la ideología comunista para cuestionar el modelo capitalista. Considerando que la propiedad privada y el libre mercado habían sido los pilares de la nación, la reacción anticomunista fue inmediata. Por otro lado, el racismo fue un problema latente que explotó con la migración afroamericana del campo a la ciudad, motivando el verano rojo de 1919, un conflicto social que fue un antecedente de las luchas por los derechos civiles en la década de 1960. Luego de la Gran Guerra, Estados Unidos desplazó a Inglaterra en el ámbito económico gracias al apogeo de la industria del cine, el desarrollo de la aviación y el crecimiento de la bolsa de valores. Fueron los felices años 20. En 1920 se promulgó la famosa Ley Seca, que lejos de disminuir el consumo del alcohol, fue ocasión para el surgimiento de los traficantes o gángsters, que terminaría con el crack de 1929, dando inicio justamente a la Gran Depresión, que junto con las sequías devastadoras en las zonas agrarias, hundió al país en una grave crisis. Es en ese momento que aparece la figura de Roosevelt. El presidente demócrata aplicó el New Deal entre 1933 y 1938, inyectando dinero para generar puestos de trabajo y así reactivar la economía. Si bien fue un proceso con errores, tuvo un impacto positivo en la recuperación económica del país, la cual llegará con la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento que reactivó a los Estados Unidos hasta llegar a convertirlo en la indudable primera potencia del siglo XX. El arte estadounidense moderno se caracterizó por la tensión entre dos tendencias, la modernidad vanguardista surrealista, cubista y abstracta, después del vanguardismo, versus el realismo social, urbano y regionalista. La tendencia modernista en Estados Unidos se concentró en las grandes ciudades del este y se caracterizó por las reacciones contra la tradición. La pintura academicista, el impresionismo y la vanguardia europea, esto es, el cubismo, el surrealismo y la abstracción en general, se difundieron en el país gracias a la exposición del Arsenal, el Armory Show, de 1913, que fue organizada por la Asociación de Pintores y Escultores Americanos. En esta ocasión se mostraron 1.250 obras de más de 300 artistas, entre los cuales mencionamos a Ingres, Degas, Cezanne, Braque, Duchamp, y entre los estadounidenses estuvieron participantes de la Ashcan School. Artistas como Max Weber y Georgia O'Keeffe fortalecieron su estilo modernista a partir de la exposición. O'Keeffe es conocida como la madre del modernismo y desarrolló una pintura surrealista que representó flores con connotaciones eróticas y paisajes poetizados relacionados con el último bastión de la naturaleza norteamérica. En dicho periodo, los artistas modernistas se dirigieron hacia el cubismo, entre los cuales destacan los cubistas sincronistas y los futuristas. Los primeros experimentaron armonizando el color, la luz y la música, siendo Patrick Henry Bruce, que vivió entre 1881 y 1936, Morgan Russell y Stanton McDonnell Wright, sus representantes más conocidos. Por otro lado, los futuristas como Joseph Stella, que vivió entre 1877 y 1946, acentuaron una estética racional relacionada con la velocidad y la industrialización. A partir de la década de 1920, se va consolidando una pintura moderna con tendencia realista urbana de corte social y otra orientada hacia un realismo regionalista rural. El Grupo de los Ocho, que existió entre 1908 y 1918, o también conocido como el Cubo de Basura o Ashkan School, fue un colectivo de tendencia anarquista liderado por Robert Henry, que vivió entre 1865 y 1929, cuyos participantes retrataron con crudo realismo el lado oscuro de la ciudad y buscaron generar conciencia social. Destacando entre ellos, George Bellows, que vivió entre 1882 y 1925, quien ilustró preferentemente el mundo del boxeo. En esa misma línea realista, Edward Hopper, que falleció en 1967, fue uno de los más grandes exponentes de la pintura norteamericana. Conocido por su obra Night Hawks de 1942 y Habitación de Hotel de 1931, tuvo fascinación por la pintura de Degas, Toulouse-Lutrec y Goya. Si bien estuvo relacionado con la Ashkan School por haber sido discípulo de Robert Henry, su obra no tiene un discurso social, sino intimista y melancólico. Para muchos es inconcebible que no ocupe un lugar más importante dentro de la historia del arte estadounidense. Dentro de la tendencia realista, urbana y social, aparece el Renacimiento de Harlem, que fue un movimiento conformado principalmente por Romar Verden, que murió en 1988, quien se formó con el expresionista George Gross, y su primo Charles Alston, que falleció en 1977. Estos artistas se concentraron en la realidad y los problemas sociales de los afroamericanos. La pintura realista de corte social tuvo entre 1929 y 1935 un importante impulso gracias a los programas de incentivo artístico del New Deal de Roosevelt, promoviendo la creación de 15.000 obras. En esta época se hizo arte de protesta social, en consonancia con los muralistas mexicanos y los pintores soviéticos. La reacción a la corriente modernista promovida por el Armory Show de 1913 y la Gran Depresión de 1929 fue ocasión para el surgimiento del regionalismo entre 1930 y 1940, que fue un realismo nacionalista y conservador que tuvo entre sus principales representantes a Grant Wood, fallecido en 1942, a Thomas Harbenton, fallecido en 1975, y a John Stuart Curry, fallecido en 1946. La obra de Wood, American Gothic, de 1930, que estuvo inspirada en el arte flamenco del siglo XV y que sintomáticamente recuerda a los puritanos que forjaron el país con austeridad y trabajo duro, es quizá una de las obras más representativas del arte norteamericano moderno. Entre los principales herederos de este movimiento tenemos al notable artista Norman Rockwell, fallecido en 1978, que ilustró las costumbres familiares y tradicionales. También tenemos a Andrew Wyatt, que vivió entre 1917 y el 2009, cuyo cuadro El Mundo de Cristina, pintado de 1948, se ha posicionado como un ícono cultural parafraseado en la película Forrest Gump. Wyatt fue conocido como el pintor del pueblo, perteneció a una familia de artistas e ilustradores y estuvo influenciado por la obra de Winslow Homer. Si bien su obra es regionalista y realista, tiene características que lo acercan al surrealismo y al romántisis. El movimiento regionalista, que sostenía que ante la crisis económica y social de la nación era necesario regresar a las raíces agrícolas, acabó una vez que los Estados Unidos venció en la Segunda Guerra Mundial. Y tanto los críticos como las instituciones culturales adoptaron una política cultural modernista que promovió el expresionismo abstracto de la década de 1950. De esta manera, se dio paso al arte contemporáneo que analizaremos en la siguiente sesión. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!